Gracias a Libertador, acá funciona la institución, la escuela provincial primaria, Santiago del Estero. El miércoles pasado sufrieron en el quinto robo consecutivo. En este caso, se llevaron hasta las ollas, en lo cual se da la leche a los chicos que vienen acá a comer por el paycor. Hablamos con su directora, Daniela de Petri, que nos decía esto. Daniela, gracias por recibirnos. Quinto robo consecutivo en lo que va del año. ¿Y cómo es empezar todos los días a dar clases? Cuando el daño es permanente en las escuelas, ¿por qué no es la única? Pero quinto robo consecutivo es muy difícil. ¿Cómo entraron la última vez? Bueno, hola, buenos días. Bueno, la verdad es que no es fácil. No es fácil llegar a la escuela y encontrarnos con que nuevamente hubo destrozos y personas extrañas. Bueno, entraron al establecimiento a llevarse, no sabemos qué, lo que encuentran. Lo que encuentran. Sí, lo que encuentran. ¿Esta vez ingresaron por una de estas aulas? A ver, vamos adentro. Por esta aula que, en realidad, esto antes funcionaba como un kiosco. Con la pandemia se cerró y lo transformamos en una pequeña hábitat para educación física. Ingresaron por esa banderola, sacaron directamente la ventana y la reja del lugar. Y por allí saltaron e ingresaron, bueno, a la escuela. Esta vez se robaron ollas de paico para hacer la leche. Sí. Primeramente ingresaron al comedor de paico, que tiene un ingreso separado al establecimiento. Entonces, de allí se agarraron dos bollas de paico con las que se usan para hacer la leche, ¿no? Para los niños. Qué cruel, ¿no? Las bollas que tal vez, los mismos que ingresaron, alguna vez tomaron una de ellas y se las llevaron. ¿La provincia les ha dado elementos, digo, rejas en las distintas ventanas? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros enseguida elevamos notas, informamos de esto a lo que es imprección de nuestra zona. Y enseguida responden, enseguida vienen. ¿Cuántos alumnos vienen en la institución? 356 alumnos. ¿Zona complicada de vice-libertador? ¿Lo viven a diario ustedes con los mismos alumnos y demás? Sí, sí, sí. Es muy complicada. La verdad es que es muy difícil, mucha inseguridad en la zona, ¿no? Una mamá, me contabas, le robaron en la puerta también. Sí, hace unos meses, saliendo con el niño de la escuela, la asaltaron en la puerta, casi en la vereda. Sí, sí, sí. ¿Qué piden? Porque tienen alarma, ¿no? Con monitoreo, pero ya los chicos, los que ingresan, chicos, a decir que no sabemos, pero los que ingresan ya saben dónde están los sensores. ¿Qué pedimos? Adicional policial. Sí, mayormente en el turno de la noche, ¿no? Que es cuando más desamparada está la escuela. Porque sí, tenemos rejas, candados, cadenas, hay bastante seguridad, se le han puesto muchas cosas. Seguridad en las puertas, ventanas, candados y eso, ¿no? Pero la inseguridad está afuera. Sí, tal cual, porque parece que los... Bueno, gracias, Arielito Salio. Lamentable lo que cuenta la directora. Lamentable. Che, ¿cómo se puede vivir así? Usted ve un atisbo, yo quiero que me diga, si está usted en su casa escuchando, viendo el programa, si usted ve un atisbo de reacción, ¡basta! Eso es una reacción, ¡basta! Se acabó, acá no pasa más esto. Digo, estoy diciendo yo, estoy haciendo un actin. ¿Usted ve una reacción? ¿Usted ve algo que diga, che, no, no, basta, nos están superando, nos están ganando de todos lados, ¿qué hago? Voy a redoblar con guardia, voy a sacar, voy a pedir gendarmería a la nación, voy a hacer, porque no se puede más. Los chicos le roban las ollas, hoy no tienen que comer porque no hay... ¿En qué le van a hacer el guiso a los chicos? Claro, 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 Pato. ¿En qué le van a hacer el guiso?